En otra información, tema distinto, en las instalaciones del Cherifato del Condado de Santa Cruz se realizó una ceremonia. Es una ceremonia en homenaje a oficiales caídos en cumplimiento de su deber, cumpliendo con una conmemoración anual que se inició en el año de 1962 por programación del presidente John F. Kennedy. El evento de este martes en Nogales coincide con la celebración de la Semana Nacional del Policía. Además de los agentes en activo, asistieron destacadas personalidades en representación de instituciones del mismo Condado.